¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, entremos en materia. En esta sesión estudiarán algo que seguramente usarán mucho en su trayecto formativo. Nos referimos a la proporcionalidad. Para que comprendan este concepto, las y los invitamos a ver el siguiente video. ¿Cuántas hojas? ¿De dónde salieron? Son todas las que logré juntar para la campaña de recolección. ¿Empieza hoy? Sí. ¿Y tú cuántas juntaste? Ninguna. No me dio tiempo porque estaba muy ocupada con mi tarea de proporcionalidad. De hecho, estas hojas pueden ayudarme a resolverla. El momento en que se ve un rayo se considera igual al momento en que cae, pero el sonido llega unos segundos después. Manuel midió con un cronómetro cuatro segundos entre la luz de un rayo y el sonido del estruendo. Y dice que el rayo cayó a 1,372 metros de distancia del lugar donde él se encontraba. ¿Cómo podemos construir una tabla de variación proporcional directa con los datos que se muestran en la siguiente tabla? Si dos segundos es la mitad de cuatro segundos, entonces la distancia será la mitad de 1,372, es decir, 686 metros. Para saber la distancia a la que cayó el rayo, si hay 3.6 segundos o 5.4 segundos entre el rayo y el estruendo, es necesario encontrar la constante de proporcionalidad, que como bien recuerdas, en este caso es el número por el cual se multiplica el tiempo para obtener la distancia. Pero, ¿cómo lo encontramos a partir de los datos que hay? Dividimos 1,372 entre 4, que es 343. Entonces, la constante de proporcionalidad es 343, que aproximadamente corresponde a la distancia en metros que recorre el sonido en un segundo, es decir, a la velocidad del sonido en metros por segundo. Así, 3.6 por 343 da 1,234.8 y 5.4 por 343 da 1,852.2. Así, cuando está lloviendo y vemos un rayo, podemos contar 1, 2, 3, 6, hasta escuchar el estruendo y decir que, como fueron 6 segundos, entonces el rayo cayó a, sí, aproximadamente, a 2 kilómetros de donde estamos. Veamos otro ejemplo. En la escuela se inició una campaña de recolección de material reciclable para venderlo y obtener fondos para el programa de becas. Para vender el papel recopilado, se buscó en Internet información para elaborar las siguientes tablas de proporcionalidad directa. Observa que con los datos de las tablas, no se puede saber a simple vista en cuál de los tres lugares se dará más dinero por la misma cantidad de papel blanco. Pero también, se puede buscar la constante de proporcionalidad de cada tabla para saberlo. Como la constante de proporcionalidad de una tabla de variación proporcional directa es el número por el que se multiplica una magnitud para obtener la otra, entonces para encontrar la constante de proporcionalidad de las tablas, basta dividir, en cada caso, el precio entre la cantidad de kilogramos. Así, la constante de proporcionalidad en recicla todo es 3, mundo verde es 3.2, planeta limpio es 3.6. Por tanto, conviene más llevar el papel a vender a planeta limpio, donde pagan 3 pesos con 60 centavos por kilogramo. Si en la escuela juntaron en total 125.8 kilogramos de papel blanco y lo van a vender en Planeta Limpio, ¿cuánto dinero les darán? Cerca de 450 pesos. Uy, es muy poco. Hay que recolectar más. Después de conocer qué es la proporcionalidad y qué papel juega la constante, las y los invitamos a estudiar algo que, de igual manera, escucharán y emplearán mucho. Nos referimos a la regla de tres. Para ello, les presentamos el siguiente video. Mira, Mateo, aquí podríamos hacer la tarea tranquilos. Sí, usamos una computadora. Mira, allá hay una. Buscamos información para ayudarnos con la tarea. ¡Qué buena idea! A ver, ya encontré un video. La regla de tres, como su nombre lo indica, es una manera de resolver situaciones en la que se involucran tres magnitudes que están relacionadas entre sí de manera proporcional. Veamos un ejemplo. Si 40 vacas consumen 4200 kilogramos de forraje, ¿cuántos kilogramos de forraje consumirán 13 vacas? Construyamos una tabla de proporcionalidad directa. Podemos empezar a completar la tabla encontrando la cantidad de kilogramos de forraje que se necesita para la mitad de las vacas. Simplemente dividiendo entre dos, así, para 20 vacas se necesitan 2100 kilogramos de forraje. También podemos, por ejemplo, calcular la cantidad de forraje para la cuarta parte del número de vacas, es decir, para 10 vacas, dividiendo entre cuatro la cantidad de forraje. Esto da 1.050 kilogramos. Hasta el momento, sabemos que, para 13 vacas, la cantidad de forraje será menor que 2.100 kilogramos y mayor que 1.050 kilogramos. Sin embargo, para calcular exactamente cuántos kilogramos corresponden, consideremos lo siguiente. Primero, observa que, con los datos de la tabla, tenemos las siguientes igualdades. 4200 sobre 40, 2100 sobre 20 y 1050 sobre 10. Ahora, para indicar el forraje para 13 kilogramos, pondremos una X, dado que no conocemos cuánto es, y completamos las igualdades incluyendo a X y a 13. Ahora, la regla de 3 consiste en simplificar tanto la información de la tabla como la de las igualdades y solo tomar las tres magnitudes que nos interesan. Como las fracciones son iguales, se tiene que los productos cruzados también lo son. Es decir, 4200 por 13 es igual a 40 por X, de donde 54.600 es igual a 40X. Entonces, el valor de X se obtiene dividiendo 54.600 entre 40, lo que da 1.365. Por tanto, para 13 vacas, se necesitan 1.365 kilogramos de forraje. Mira cómo se puede simplificar aún más la notación y la técnica de la regla de 3 para magnitudes directamente proporcionales. Para encontrar el valor de X, se multiplica 13 por 4200 y se divide entre 40. Ahora, utilicemos la regla de 3 para resolver la siguiente situación. Un árbol mide 8.4 metros de altura y, a cierta hora del día, proyecta una sombra de 11.2 metros de longitud. ¿Cuál será la altura de Juan que, a la misma hora del día, proyecta una sombra de 2 metros de longitud? Si denotamos la regla de 3, si denotamos con X la altura de Juan, tenemos que los 8.4 metros de altura del árbol corresponden a los 11.2 metros de la sombra y X corresponde a 2 metros de sombra. Así, para encontrar el valor de X, multiplicamos 8.4 por 2 y lo dividimos entre 11.2. Entonces, 8.4 por 2 da 16.8. Y al dividir entre 11.2, se obtiene 1.5. Eso significa que Juan mide 1.5 metros, es decir, un metro con 50 centímetros. Ema, ¿cuándo se debe de utilizar la regla de 3? Debes asegurarte que la situación es de proporcionalidad directa. Es decir, cuando una magnitud aumenta o disminuye, la otra aumenta o disminuye, respectivamente, en la misma proporción. Tampoco olvides que cuando se conoce el valor unitario, no es necesario usar la regla de 3. Créanos, la regla de 3 la escucharán y usarán bastante. Así que es muy importante que comprendan lo que en ella está implicado. Ahora, a través del siguiente video, las y los invitamos a resolver un problema mediante el análisis e interpretación de su gráfica. Practiquemos gráficas de relaciones proporcionales. Aquí dice, la gráfica siguiente muestra la relación proporcional entre la distancia que recorre un tren y la cantidad de tiempo que le toma recorrerla. Entonces, viendo esta gráfica, aquí tenemos que la distancia que el tren recorre está representada por el eje vertical y medida en kilómetros. Ahora, en el eje horizontal tenemos el tiempo que tarda el tren en recorrer cierta distancia. El tiempo está medido en horas. Y a simple vista podemos ver que esta es una relación proporcional. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues el punto está en la gráfica, es decir, la gráfica pasa por el origen. En tiempo cero vemos que el tren ha recorrido cero distancia. Y también podemos ver que es una línea, la gráfica representa una relación lineal. Y si tienes una relación lineal que pasa por el origen, entonces tienes una relación proporcional. Ahora, también por ejemplo, puedes verlo observando algunos puntos. Por ejemplo, el punto A, aquí en el punto A podemos... podemos ver que cuando nuestro tiempo es de 4 horas, la distancia recorrida por el tren es de 500 kilómetros. La distancia recorrida es de 500 kilómetros. Y veamos, por ejemplo, en este punto de aquí, en el punto 2,250, vemos que cuando nuestro tiempo es de 2 horas, la distancia recorrida es de 250 kilómetros. Ahora, nota que la razón entre... entre estas variables en cualquiera de estos puntos se mantiene. Es decir, 500 dividido entre 4 es 125, y 250 dividido entre 2 es también 125. O si lo prefieres hacer al revés, de tiempo a distancia, vemos que estamos multiplicando por 125. Al 4 lo estamos multiplicando por 125 y al 2 lo estamos multiplicando por 125. De hecho, podríamos decir lo siguiente, podríamos decir que la distancia entre el tiempo es igual a 125. Es decir, nuestra constante de proporcionalidad será 125. O si quieres incluir las unidades, como la distancia está en kilómetros y el tiempo en horas, esto sería 125 kilómetros por horas. Y esta será la razón a la cual avanza el tren. Entonces, la velocidad a la que avanza el tren es de 125 kilómetros por hora. Esta es nuestra constante de proporcionalidad. Y bueno, en fin, ya dicho esto, lo que vamos a hacer es responder a las preguntas que tenemos aquí abajo. Dice, ¿cuáles proposiciones sobre la gráfica son verdaderas? Elige todas las opciones correctas. La coordenada vertical del punto A representa la distancia total que recorre el tren en 500 minutos. Veamos, dice la coordenada vertical. Entonces, el punto A tiene coordenada... tiene coordenada 4,500. Ahora, la coordenada vertical nos indica cuánto avanza el tren en ciertas horas, es decir, la distancia que recorre en ciertas horas. Entonces, se refiere a la segunda coordenada. Esta coordenada nos indica la distancia que hemos recorrido en 4 horas. Así que el eje horizontal nos dice el tiempo y el eje vertical nos dice la distancia que recorre el tren. Bien, la coordenada vertical del punto A representa la distancia total que recorre el tren en 4 horas, no en 500 minutos, como dice aquí. Así que esta opción no es la correcta. Esta opción no es correcta. Ahora, la segunda opción, ¿qué nos dice? Dice, el tren recorre 375 kilómetros en 3 horas. Veamos si esto es correcto. A simple vista, vemos que en 3 horas parece que el recorrido del tren ha sido de alrededor 375 kilómetros, como vemos aquí. Pero para que quede más claro, hagamos los cálculos. Entonces, vamos a dividir 375 kilómetros entre 3 horas. ¿A qué es igual esto? 375 entre 3 es igual a 125, entonces tenemos 125 kilómetros por hora, que es igual a nuestra constante de proporcionalidad. Son iguales. Entonces, es cierto que en 3 horas el tren recorre 375 kilómetros. Si nos dijera que el tren recorre, por ejemplo, 376 kilómetros en 3 horas, eso sería falso, pues no cumpliría con la constante de proporcionalidad, ya que esa cantidad al dividirla entre 3 no es igual a 125 kilómetros por hora. Así que esta opción es correcta. Y ninguna de las anteriores, no, eso no es correcto. Bueno, hagamos otro ejemplo. En este ejemplo dice, la gráfica siguiente muestra el tiempo necesario para instalar cercado de diferente longitud. Y nuevamente vemos que tenemos una relación proporcional porque es una línea que pasa por el origen. Entonces, ¿qué dicen las preguntas? Aquí dice, ¿cuáles proposiciones sobre la gráfica son verdaderas? Elige todas las opciones correctas. La primera opción dice, el punto 2,30 muestra que el costo es de 30 pesos por 2 metros de cercado. No porque observa que la coordenada X nos indica el tiempo, es decir, el eje horizontal nos indica el tiempo. Y la coordenada Y nos dice la cantidad de cercado que se instaló, los metros de cercado instalados. Así que el punto 2,30 nos dice o nos muestra que toma 2 horas instalar 30 metros de cercado. 2 horas en instalar 30 metros de cercado. Y no que el costo es de 30 pesos por 2 metros de cercado, como lo dice la primera opción. De hecho, si fueran 30 pesos los que se cobran por 2 metros, sería una gran oferta. Así que, bueno, esta no es la opción. Esto no. Ahora, la segunda opción nos dice que el punto 4,60 muestra que toma 4 horas instalar 60 metros de cercado. Sí, porque observa, aquí está el punto 4,60. Y la coordenada X, que en este caso es 4, nos muestra el tiempo que se tarda en instalar los metros de cercado. La coordenada Y, que en este caso es 60, es la cantidad de metros que se instalaron. Entonces, 4,60 nos dice que en 4 horas se instalaron 60 metros de cercado. Eso es correcto. En 4 horas, recuerda que el eje horizontal mide el tiempo. En 4 horas vemos que se instalaron 60 metros de cercado. Entonces, bueno, la segunda opción es correcta. Y la tercera, ninguna de las anteriores, bueno, esa no es una opción correcta. Hagamos otro ejercicio. Aquí dice, un automóvil viaja por una carretera a la rapidez constante que se muestra en la gráfica. Encuentra la rapidez del auto. Aquí tenemos esta gráfica. En el eje horizontal vemos que el tiempo está medido en horas. En el eje vertical tenemos la distancia a la cual viaja el automóvil medido en kilómetros. También vemos que es una relación proporcional, porque la razón que existe entre la distancia y el tiempo es constante. Y vemos también que es una línea que pasa por el origen. Entonces, bueno, es una relación proporcional. Y para que quede más claro, hagamos lo siguiente. Voy a dibujar una tabla. Y en esta tabla vamos a tener una columna que represente el eje horizontal. Entonces, en esa columna voy a poner horas. Y en la otra columna, kilómetros. Entonces, por ejemplo, en una hora vemos que el automóvil viajó 80 kilómetros por hora. Lo cual tiene sentido porque observa que si yo divido 80 kilómetros, pongo 80 kilómetros entre una hora, 80 kilómetros entre una hora, esto es igual a 80 kilómetros por hora. Esto es igual a 80 kilómetros por hora. Y esta, 80 kilómetros por hora, esta sería nuestra constante de proporcionalidad. Ahora, por ejemplo, en dos horas vemos que el automóvil viajó 160 kilómetros. Y 160 entre 2, eso es igual a 80. Ajá. Ahora, en tres horas, vemos que el automóvil viajó 240 kilómetros. 240 entre 3, eso también es igual a 80. Esto nos dice, esto lo que nos dice es lo siguiente, dice que los kilómetros entre las horas, kilómetros entre horas, esto siempre será igual a 80, pues es nuestra constante de proporcionalidad. O bien, también podríamos decir que los kilómetros que el automóvil avanza es siempre igual a 80 por las horas que viaja. Entonces, la rapidez del auto es de 80 kilómetros por hora. Ahora que tienen un conocimiento más amplio del tema, transcriban en una hoja los problemas sobre variación proporcional directa que aparecen en su libro de texto. Y resuélvanlos. Después, agréguenlos a su carpeta de experiencias junto con las anotaciones que hayan realizado en esta sesión, para que puedan retomarlos con su maestra o maestro y sus compañeras y compañeros cuando regresen a la escuela. Para ahondar más en el tema, Lassi, los invitamos a leer el libro El hombre que calculaba de Malba Tan. Específicamente, en el capítulo 12, encontrarán un reparto interesante que se hace de 60 melones. ¿Será un problema de proporcionalidad? De esta manera, llegamos al final de esta sesión, pero los esperamos a lo largo de la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!